La ganadora es la señorita Valle. Ella es elegida la mil... Se trata de que sea original y que tenga algo típico de Colombia. ¿Cómo se vieron estas todas? Un aplauso para las ganchas. Y el secuatoriano. Que recibe un pueblo de 100 dólares. Bueno. Por favor, por favor, silencio. Silencio, silencio, silencio. Bueno, bueno. Había malte dicho que de las 24...